Y nos parece un nuevo ataque de la derecha, un nuevo ataque de la oposición, querer negar el impacto social que tienen los municipios más alejados, en los municipios más pequeños, en las organizaciones, nuestra sociedad civil, y tratar de minimizar un trabajo, un programa que ha llegado a varias regiones del país en distintos ámbitos. Es un ataque político a un programa que beneficia a la población y aclarar la desinformación que se está generando. El enemigo no está en nuestras filas, lo repito una vez más. El gobierno del presidente Luis Arce ha reactivado 1.007 y tenemos nuevas, son 609 para ser precisos al último corte que se tiene, y vamos a continuar defendiendo porque esto está llegando a nuestra población. Y existe la transparencia respectiva, los procesos que se llevan adelante de manera pública y transparente con cada sector a través de los convenios que se firman. Entonces nos parece un despropósito que se trate de empañar por parte de la derecha un programa que hoy está llegando a gente muy vulnerable.